Bueno, ahora sí. Como ya sabéis, gente, esto lo voy a subir a vídeo para YouTube, ¿vale? Así que vamos a interactuar un poquito más ahí a tope con el vídeo. Como ya sabéis, cada temporada de Fall Guys, desde la última actualización, sacan tres pases de temporada, ¿vale? Por temporada. No sé cuántas veces he dicho temporada en una frase, pero bueno. Este es el tercero ya, ¿vale? Así que vamos a reaccionar al nuevo pase que ha salido justo hoy. Así que vamos a ver las skins, a ver qué tal. ¿Qué hay por aquí? No te puedo creer. ¿Hay una capibara de primera skin? ¿Qué dices, tío? Oye, está guapa la skin fuera coñas, ¿eh? Tío, esto lo han hecho... ¿Creéis que lo han hecho por Blinks? ¿Y por la repercusión de las capibaras? ¿O no? ¿O lo han hecho porque sí? Tía, está guapa la skin fuera coñas, ¿eh? Yo me la compré por la capibara. Es God, es God. Vale, a ver. ¡Viva el rock, eh! Así estaba yo en el concierto del... del Blood City. Hostia, está guapísimo, mola. ¿Por qué hay skin de capibara? No sé, la han puesto nueva hoy. Vale, a ver, ¿qué más? Camiseta de eSports. Eh, no está mal, ¿eh? Está guapa. Mola. ¿Esto qué es? Vuelo de cometa. A ver. Ok. Vuelo a la cometa. Y se va volando. Bueno, no está mal. Ok. Manos de gorila. Ok. No está tan... no está mal tampoco. ¿Esto qué es? Sam Porter Bridge. Esto de qué es me suena muchísimo, tío. Coño, este es el Norman Reedus del juego este de... de Hidoko Jima. ¿No? Es de The Test Trending. ¿Sabes cuántos años tienen? Yo 60. Lo confirmo, la verdad. Lo confirmo, lo confirmo. Está guapa la skin, ¿eh? Se ve el bebé ahí. Es un bebé Falgais, tío. Mola, mola bastante. Lo que pasa es que esto tiene que molestar muchísimo, tío. O sea, ir con esto por aquí... Esto tiene que... Esto... Esta skin es de las peores rollos para jugar, 100%. Yo creo. ¿Puede retroceder a la skin de nivel 1? Porfa, no la vi. Eh... Bueno, la... Lo hago por ti, bro. Mira, la skin de Capibar. Está muy guay, la verdad. Está muy guay, está muy guay. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Esto qué es? Eh... Bridge. Esto supongo que también será del... No he jugado el juego este, tío. El mañana está en tus manos. Oh, qué bonito, ¿no? Vale. Una cara formal. Ahí está. Gran luchador. Bastante feo, la verdad. No sé si no me voy a mentir. Dinocola. Está bien. Está guay. Está bonita. ¿Esto qué es? Batido vacuno. ¿Qué? ¿Cómo? Es una... Batizo vacuno. Es una caja de leche de vaca, vale, tío. Vale. Esto por aquí. Muy azul. Vale. Saltando la cuerda. Está bien. No está mal. Vale. Está bien. Lagarto cariñoso. Eh. Está guay. Está... No sé. Mola. Son corazones, tío. No está mal. No está mal. No está bien la ginesta. Eh... Calico. No sé qué es esto. Cinturón. Cremallera. No está mal. Está bien. Centinela. Pam, pam. Púas. Hostia, qué guapo esto. Dios. Eh. Está guay. Esta skin. No me lo hubiese imaginado nunca esto, la verdad. No está mal. Está guapo, está guapo. Vale. Eh... Aluviones, tal. Saltito conejiles. Bueno. Un poco raro, la verdad. Robabeja. ¡No! Una skin de una abeja. No. Bueno, no parece una abeja. Es un robot abeja. Así que, bueno, no está mal. El día que saquen una skin de una abeja, ese día lloraré mucho. Debería pinchar al agarrar, te imagino. Buenas, que raro, ¿cómo estás? Pues estoy mejor, la verdad. Estoy mejor. De la barriga ya estoy bastante guay. No estoy siguiendo... O sea, hasta que no vuelva de Málaga ahora que me voy el día 20... Bueno, me voy el día 20 y vuelvo 24. Hasta que no vuelva, no voy a... No voy a seguir con la dieta y tal porque quiero que mi barriga se quede chill durante un tiempo. Hasta que no esté en mi casa varios días, ¿sabes? Batido de fresa. Vale, está guay. Me gusta más que el de vaca, yo creo. ¿Esto qué es? Caimán cariñoso. Está bastante guay. Me gusta más que el otro también. Vale, bien. De momento me gustan. ¿Esto qué es? Ciberavispa. ¡Uh, qué guapo! Está dorada. Mola. Mira que las avispas las odio, eso. Tengo trauma con las avispas desde pequeño, pero la skin... Esta está guay. Mola. ¿Qué más? Y de último estará... ¿Los pinchos? No. ¿Esto qué es? ¡Ah, la capibara rosa! Capibara adorable. Eh, pues es god, eh. Está guay. Mola. Vale, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí. Vamos a apagar el pase. Compramos. Mantener compra. Vale, perfecto. Ahí está. Pase comprado. ¿Y puede recibir el pedido sin que llegue el cerrajero? Sí, porque puedo abrir la puerta de la calle desde dentro del salón. Lo malo es que si el tío del globo decide entrarme a robar lo que quiera en el parking, puede hacerlo. Es rollo, no puedo. O sea, yo le diré al tío, abre la puerta, o sea, te abro la puerta, déjame el pedido dentro, o sea, y ciérrala, ¿sabes? El tío, si decide entrar y robarme, pues puedo hacerlo sin problema. Así que bueno, yo confiaré en el tío, ¿no? Que venga a traerme el globo. Vale, tenemos la capibara. Vamos a equiparla. Bueno, luego la equipamos. Aquí no me deja. Eh, vamos a la tienda a ver qué hay. A ver si hay alguna cosa más. ¿Qué es esto? Bolsa de leñador. ¿Cómo que bolsa, tío? Porque se llama bolsa la skin. No entiendo. O sea, mírate esto. No entiendo. O sea, es un castor, ¿no? Parece. No sé. El anterior pase estuvo mejor. Sí, la verdad es que este pase yo creo que es el más flojo de los tres. Yo creo. Eh, vamos a comprar esto por mil aluviones. Me queda un poquito. Mejor tengo que meter ya dinero. Hostia, ¿qué coño es esto? Que por cierto, un momento. Espérate. Creo que me han enviado hoy Fall Guys un correo electrónico diciéndome que me regalaban el pase, tío. Espérate un segundo. Me acabo de acordar ahora mismo, tío. Espérate un segundo. No te puedo creer. Espera un segundo. No te puedo creer. Hola, Quiero Oro. El pase de Estrellas 3 llega hoy a Fall Guys por un montón de no sé qué. Este país incluye no sé qué. Vamos a añadir los siguientes objetos a tu cuenta de Fall Guys hoy mismo. Espérate, 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 espérate. O sea, esta skin creo que la tengo en la cuenta. Creo que... ¿What? Tengo... ¿Qué? Tengo la skin sin tenerla en el pase. ¿What? ¿What? He hackeado Fall Guys. ¿Qué cojones? Tío, a ver. También os digo. Fall Guys. Me habéis regalado una skin, cabrones. Que la consigo en una partida de Fall Guys. Pero si ya te lo compraste, ¿no? Sí me compro el pase, pero... Coño, soy nivel 1. O sea, tengo la skin de Capibara y tal, pero esta de aquí está bloqueada todavía, ¿sabes? ¿No te dieron todo el pase? No. O sea, Fall Guys me ha regalado, ¿vale? Me ha regalado el disfraz de esto hasta aquí. Hasta el nivel 10 me ha regalado. O sea, el disfraz este. La tarjeta y esto. Mr. Quiero, no seas desagradecido. A ver, no soy desagradecido, pero... Hostia, sinceramente. Prefiero que me metan... O sea, que me compren el pase nivel 1. Antes que me regalen la skin de nivel 8, sinceramente. Bueno, igual, gracias Fall Guys igualmente. Se agradece. ¿Esto qué es? Tengo cuantas skins hay... No se compran. Claro que sí, hombre. Vale, antes. Skin de Gold Roger. Ojo, cuidado. Y esto, pues también. Adentro. Y ya está, ya no hay más. ¡Tengo 200 aluviones! ¡No! Chat, tengo 200 aluviones. Hay que hacer algo rápidamente. A ver. Hay que hacer algo, chat. Hay que hacer algo, hay que hacer algo, chat. No puede ser. No puede ser. No podemos ser. Y ya está. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo, chat. Y ya está. Y ya está.